Seguinos en Twitter, arroba Ecomedios 1220. Ya comienza Conexión Parques, información exclusiva para conectar a los empresarios de la industria. Con Lía Gelfi en Ecomedios. Conexión Parques es auspiciado por Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, Parque Logístico para la Actividad Industrial y Comercial, ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Plaza Industrial. Más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar. Plaza Industrial. El lugar ideal para instalar tu empresa. Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Parques como cada jueves. Acá Lía Gelfi les da la bienvenida para hablar de parques industriales, industria y todo lo que tiene que ver con este ecosistema tan importante. Después del programa, por supuesto, que hacemos pase con Martín Ciprés, a quien le agradezco muchísimo porque anticipamos en su programa lo que va a venir en este. Así que hoy, ¿qué va a venir? Mucha información. Pero lo más importante es que en el programa de hoy me acompaña Leonardo Wagner, nuestro columnista especializado en parques industriales. ¿Cómo estás, Leo? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por recibirme una vez más. A mí me gusta tenerte acá porque cuando vos, que sabes mucho, empezás a hablar, tenemos un montón de información que le damos a nuestra audiencia y, bueno, la conectamos con esa información. ¿Cuál es el tema principal que traes para hoy? Mirá, lo que les quería comentar básicamente es cómo vamos a trabajar la disrupción en la formación profesional en los parques industriales. Un poco plantear dónde estamos, hacia dónde vamos y casos de interés para que se conozcan. Excelente. Bueno, es un temón, ¿no? Así que excelente. Bueno, enseguida vamos a arrancar con este tema, pero también quiero contarles que, como en las últimas ediciones, vamos a tener la voz de una intendenta, en este caso municipal, de la localidad de Allén, precisamente, Río Negro, precisamente para hablar de parques industriales y del desarrollo productivo. También vamos a estar dialogando con alguien que fue un actor muy importante en el desarrollo del parque industrial La Cantábrica, Edgardo Gámbaro, que actualmente es director. Y que, bueno, vamos a hablar de un tema que a vos te gusta mucho, Leo, que es la refuncionalización también, porque, bueno, ese es uno de los emblemas, además de la Bernaleza y otros en refuncionalización. Y, por supuesto, tendremos pymes y varios temitas más. De hecho, hoy a la tarde estuve en el encuentro de protagonistas. Hubo un panel muy importante sobre los nuevos negocios de los inmuebles logísticos, especialmente. Tengo un montón de información que no va a entrar en este programa. Después la tendremos en conexiónparques.com.ar, pero sí voy a rescatar una última conclusión de uno de los referentes de ese panel y la voy a compartir acá. Ahora sí, vamos con los breves de Parques en Argentina. Las noticias más importantes de la semana sobre los agrupamientos del país en los breves de Conexión Parques. Buenas tardes, Lía y todo el equipo de Conexión Parques. Por supuesto, también el saludo para toda la audiencia. Ya estamos preparados para compartir junto a ustedes las breves de Parques recorriendo la República Argentina. Comenzamos por La Rioja. Hace unos días, autoridades del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Trabajo, Empleo e Industria de La Rioja, recorrieron el sector del Parque Industrial de la provincia con el objetivo de planificar la instalación de un moderno sistema de videovigilancia en el marco del programa Industrias Seguras que impulsa el Ministerio de Seguridad. En la provincia de Buenos Aires, el grupo Ostapovich, grupo empresario de gran reconocimiento relacionado a la industria siderúrgica regional, invierte en Metrotel, la compañía líder en telecomunicaciones corporativas para el despliegue de fibra óptica en la construcción y desarrollo de sus dos parques industriales, Plaza Industrial Escobar y Pilar. A través de la agencia CREAR Río Negro, el Parque Industrial Darwin obtuvo el reconocimiento provincial de parque industrial, área industrial y de servicios. Se sumará al listado de los 17 parques de la provincia que ya están inscriptos a nivel nacional. Nos vamos a la provincia de Chaco. El Ministro de Producción, Industria y Empleo, Sebastián Lipton, encabezó en Charata, Chaco, una reunión con autoridades municipales y empresarios locales y del sudoeste para definir una serie de cuestiones claves y estratégicas vinculadas al futuro parque industrial de la ciudad. Y hasta aquí llegamos con las noticias breves de parques industriales a nivel nacional. En minutos compartimos las breves de parques industriales, pero alrededor del mundo. Muchas gracias, era el micro de Matías Hurtac. Y bueno, ya nos metemos de lleno en el tema que trajiste hoy para compartir, Leo. Bueno, quería romper el hielo con la noticia de Toyota, que ya tiene un poco más de un año, que decía que tenía problemas en contratar 500 operarios. El tema que no encontraba personas formadas. Más de un año ya, parece muy reciente. Y la situación es similar, o sea, no estamos mucho mejor, pero hay muchas cosas que se vienen trabajando que las que les quiero comentar. O sea, ¿dónde estamos? Estamos parados en un momento de disrupción, en donde el privado, el parque industrial, la industria, las cámaras industriales, tiene que articular con el Estado y los municipios una solución para sacar, incorporar gente a la oferta laboral. Y esto se está logrando con un componente dinámico, que es a donde entiendo yo que es hacia donde vamos. Ese componente dinámico está formado claramente por la intervención de las universidades nacionales, que tienen la plasticidad de hacer currículas más flexibles. Uno antes estudiaba 5 o 6 años una carrera de ingeniería, una carrera dura, dejaba y no tenía ningún título. Lo que se busca es hacer certificaciones por año, y es así como llegamos a hacer cursos de formación a medida destinados a abastecer a la industria. Tenemos que tener presente que partimos de una situación que el 72% de las búsquedas que encaran las empresas no se concretan. Es un número abrumador, partimos de un 50% en el 2019 y hoy estamos en un 72%. Esto es muy grave y es ahí a donde estamos, que esa demanda es donde tenemos que atacar. Esta fuente es una fuente de manpower, una estadística de fines del año 21, con lo cual no creo que se haya modificado mucho. Tenemos muchos casos prácticos, prueban lo que yo te vengo contando, Liga, que es el tema este de la formación plástica. Yo la denominé formación plástica porque me tocó participar el lunes pasado, yo te envié el video, de la primera entrega del caso de la Donaleza, el parque que me toca dirigir, pero que va enrolado en una línea que te voy a comentar en un minutito más, se entregaron los primeros 65 diplomas de formación de pensamiento computacional, robótica y de asistencia a cuidados de personas mayores. Eso se hizo el acto, participó el Ministro de Educación, Jimmy Persic, y autoridades provinciales de la Universidad de Quilmes. Fue un acto muy emocionante y vimos en la realidad lo práctico que actúa este sistema. Este sistema que aplicamos en la Bernaleza es una persona, a mí me lo presentaron hace dos años, una persona que me gustaría que algún día lo puedas entrevistar, que es Gabriel Baum, que articuló lo que salió hace poco, la licitación pública internacional de La Matanza. Tengo entendido que la tenés invitada próximamente a Débora. Sí, estamos con esas gestiones y ya nos has dicho que sí. Bueno, Débora es una persona que siempre apostó al desarrollo industrial, bueno, estuvo en la Nación, y bueno, la licitación esta parte de una semilla estructurada ya hace casi 10 años, donde intervino Gabriel Baum, Gabriel Baum es una persona tecnológica de pura cepa, y puso en marcha él y otros profesionales, conjuntamente con la Universidad de La Matanza, este sistema de currículas flexibles. Hace dos años me lo presentaron a Gabriel, dos o tres años, porque ya fue antes de la pandemia, me presentaron a Gabriel, y Gabriel me contó lo que tenía ganas de hacer en la Bernalesa. Lo pusimos en marcha, costó, con la Universidad Nacional de Quilmes, con Raúl Di Tomaso, secretario de Extensión Universitaria, el rector en su momento Alejandro Villar, hoy Alfredo Alfonso, se puso en marcha y como te dije ya se entregaron los primeros 60 y pico de diplomas de formación. Claro, y acá lo interesante es cómo se unen todos los actores, porque las universidades nacionales también empezaron a crearse y ampliarse en distintos municipios, eso acerca, democratiza la comunicación, y es muy bueno, pero lo que faltaba era el puente con la industria, y pareciera que los parques además son el lugar donde se produce esa unión. Sí, porque tené presente que en el caso de La Matanza es un polo puro tecnológico, o sea, no tenemos industrias más allá de la industria del conocimiento, que es una industria tecnológica. En el caso de La Bernalesa es un polo industrial y en el caso del clúster de Santa Fe, de Rosario, es un caso muy exitoso y muy interesante de desarrollo de valor, de importaciones, facturan un montón de dólares puros y netos al país, funcionan puramente tecnológicos. La idea, cómo también interviene el municipio, vos lo citaste, si no es una cuestión menor. El municipio, en el caso de Quilmes, interviene la intendencia, tuvo una participación activa notable, vos lo entrevistaste al secretario de Desarrollo Económico hace un tiempo atrás y había adelantado algo del germen este que estaba puesto en marcha, hoy es una realidad concreta, y el municipio actuó como acelerador del proyecto. O sea, no podemos dejar solamente a los parques, a las industrias, a las cámaras, solas. Hay que sumar la academia, que es la universidad, pero en el medio, el aceite, el lubricador de todo esto es el Estado. El municipio es un acelerador de este tipo de proyectos. En Córdoba, justamente, me estoy acordando que la semana pasada, creo que dimos la noticia que en Córdoba también el ministro Castelo acababa de inaugurar una escuela o el anuncio de una escuela de formación técnica dentro de un parque industrial y toda esa construcción que era sumamente importante. Así que está expandiéndose este tema. Es ahí hacia donde vamos. Yo creo que la idea que nos tenemos que llevar es, tenemos un grave problema, es el 72% de las búsquedas que no se están logrando cubrir, pero tenemos una solución que cada vez se va acelerando más. Y estoy muy confiado que esto continúe progresando de la manera que lo está haciendo. Hace poco yo pensaba que era un proyecto, el lunes participé en la entrega de los diplomas, que la verdad me emocioné muchísimo. Sí, me contabas antes de que empezara el programa la situación. Y claro, porque el perfil de quienes tuvieron ese diploma, ¿cuál es? Tenemos unos minutitos más, así que contame un poquito de en qué consistió el acto. El perfil de las universidades nacionales es un perfil muy popular. Si bien es una palabra muy trillada y muy traída con la acción permanentemente, el perfil popular es gente de trabajo, o sea, hijos de operarios de fábrica. Vos veías con la emoción que participaba la familia, porque la disposición de la Universidad Nacional de Quilmes en hacer este acto en el aula magna con autoridades nacionales, como te dije, el Ministro de Educación, autoridades importantísimas del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, le da un marco de relevancia donde la familia, de toda esta gente, un esfuerzo terrible para formarse y ser capital de trabajo útil para el proceso industrial de nuestra provincia y de nuestro país. Y todos ellos se formaron entonces, las clases las tenían, ¿cómo articuló ahí del parque? Bueno, el municipio, como te dije, como acelerador de este proyecto, generó un marco denominado Quilmes Tech. Quilmes Tech, conjuntamente con los parques industriales, la Unión Industrial de Quilmes y la Universidad, la Bernalesa, el Parque Industrial de la Bernalesa, le cedió 5.000 metros cuadrados para que realicen este proyecto. Y progresivamente los van ocupando y empleando en cláustros con tecnología. Hay dos robots, creo que llegan a ser más de 50 computadoras de última generación para desarrollo tecnológico. Y bueno, este es el proyecto, ¿cómo está funcionando? Excelente, excelente. Bueno, vamos a hablar cuando podamos tener a Débora George y vamos a hablar seguramente del desarrollo este nuevo. Muy bien, seguimos con más Conexión Parques y ahora vamos a Parques en el Mundo y tenemos a nuestra primera entrevistada. Lo que pasa en los parques del mundo también está en Conexión Parques. Ahora recorremos el globo terráqueo con las noticias referentes a parques industriales y comenzamos con España. Los Parques Empresariales de Alcalá en España contarán con una plataforma de gestión de parques empresariales inteligentes, herramienta tecnológica innovadora que mejorará la seguridad tanto física como digital de sus empresas y que les aportará valor añadido al contar con un desarrollo tecnológico específico en esta materia que mejorará su competitividad. Nos vamos a México. Luego de haberse colocado la primera piedra para la construcción de dos naves de Skybridge, el presidente municipal de la ciudad de Obregón en México dijo que en los próximos meses se iniciará la creación del Parque Industrial de Santa Rita. Este parque y los demás que están en proceso de construirse en la ciudad podrían contar con más de 70 empresas extranjeras que generarán miles de empleos bien remunerados, según aseguró el alcalde Javier Lamarquecano. Y también en México, en los próximos 5 a 10 años, ese país, que hoy cuenta con 96 millones de metros cuadrados de naves industriales, requiere una inversión en parques industriales de alrededor de 50.000 millones de dólares. Así lo previó Jorge Ábalos Carpinteiro, CEO de Fibra Monterrey y consejero de Escala. Los 21 parques industriales de Puebla plantearon junto a la Cámara Nacional de la industria de transformación adoptar tecnologías limpias en todas sus fases de producción para reducir su huella de carbono. De acuerdo con Arturo Pérez Lugo, presidente del organismo, esta medida logrará abaratar hasta 50% los costos en la generación de luz. Y de esta manera llegamos al final de las breves de parques industriales aquí, en Conexión Parques por Ecomedios. Nos reencontramos el próximo jueves para volver a compartir estas breves de parques en AM 1220. Y ya tenemos a nuestra entrevistada que hemos anunciado. Tenemos en línea a Liliana Martín, intendenta de Allén, Río Negro. Bienvenida a Conexión Parques. Lía Guelfi la saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Lía. ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, si me permitís voy a tutearte. Un gusto. Por favor. Por favor, tenerte acá en Conexión Parques. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, por favor, tuteame, porque además estoy muy agradecida de esta entrevista, de poder mostrar las cosas que estamos haciendo en esta ciudad de la Patagonia, para que todos puedan tener también una perspectiva, una mirada distinta al momento de definir inversiones. Totalmente. Y hablando de lo que están haciendo, me parece que primero sería bueno contarle a nuestra audiencia cómo es Allén. Es decir, ¿cuál es la característica como distrito dentro de la provincia de Río Negro? Bueno, Allén es una ciudad bastante pequeña en relación con las grandes ciudades del país, pero para nosotros es una ciudad con mucho crecimiento. Estamos en 40.000 habitantes en este momento. Está enclavada en el Alto Valle de Río Negro, cuna de peras y manzanas. La capital de la pera, ¿verdad? Tal cual, somos productores, somos los primeros exportadores de pera al mundo, y también cultivamos manzanas, frutas de carozo, tenemos 12.800 hectáreas rurales destinadas al cultivo, y tenemos también explotación de hidrocarburos, explotación de gas. Es ínfima, porque estamos en un lateral de vaca muerta, es ínfima, pero existe esta explotación, ha tenido ciertos inconvenientes puntualmente con la actividad productiva en su tiempo, así que, bueno, nosotros estamos muy encaminados al desarrollo industrial de la ciudad, que tiene ya algunos años y va creciendo a pasos agigantados, y también al cambio de la matriz energética, porque ahora estamos pensando en energías eólicas. Así que, una ciudad con mucha esperanza y con mucho futuro. ¿Y cómo vienen trabajando en ese desarrollo? ¿Cómo ha sido esa evolución? Y sobre todo, ¿qué impacto tuvo el desarrollo, que además debe llevar muchos años? Sí, el desarrollo industrial de la ciudad, yo te diría que ha tenido dos momentos. Un primer momento, allá por principios de la década del 70, donde se creó el Parque Industrial I de la ciudad, es un parque industrial que tiene 100 hectáreas, está totalmente ocupado, sin embargo, con una situación jurídica interna compleja, porque no tenían ni siquiera RENSPI, lo logramos el año pasado en nuestra gestión. Así que, en ese parque industrial tenemos empresas muy reconocidas, reconocidas a nivel internacional. Por ejemplo... La empresa que fabrica la pulpa de la sidra, que todos buscan tomar en fin de año, ¿no? La sidra 1888, la empresa Culmaceu, la PDA... La verdad es que tenemos grandes empresas, y tenemos muchas dedicadas al empaque de fruta. En el año 2019, asumimos como gestión, y había una tierra para un parque industrial nuevo, al norte de la ciudad, y lo que nos planteamos es desarrollar ese parque industrial. Y logramos lo que nosotros llamamos, y pudimos contratar como la mayor inversión, en la Patagonia, en una planta industrial, es la planta de NRG, es una planta que hace tratamiento de arenas, casi toda destinada a vaca muerta, y a partir de ahí despegó nuestro parque industrial norte, así que estamos en pleno proceso de desarrollo. Aquel desarrollo industrial de 1970 se planchó, diríamos, y ahora ha vuelto a renacer. Claro. Eso que se planchó, el primer parque, tiene que ver porque ya se cubrió toda la superficie, está la ocupación 100%. Creo que sí, que tiene que ver con una meseta, creo que tiene que ver con una meseta en la que entró el parque, y bueno, a partir de ahí ya empezamos con el nuevo desarrollo. Claro, y en este nuevo desarrollo, ¿en qué consiste? ¿Cuántas hectáreas hay oportunidad para que se radiquen nuevas empresas en este momento? Sí, claro. El parque tiene 480 hectáreas, tenemos lugar para nuevas empresas, en este momento está YPF, con una planta de medición de gas que va al Neuba, está NRG, estamos haciendo nosotros un depósito judicial, y estamos a punto de cerrar un convenio con una empresa que fabrica productos a partir del reciclado. La verdad es que tenemos una muy buena conectividad, estamos muy contentos con el desarrollo de ese parque, porque además, la verdad es que la industria es la dadora de trabajo, así debe ser, y tenemos que defender esa condición, y bueno, nada, vamos trabajándola en ese sentido. Claro, y además una comunidad sumamente pequeña, con lo cual el impacto de que una industria se radique o crezca, debe ser muy importante, sobre todo para el arraigo de las nuevas generaciones. Hace un ratito hablábamos acá en el programa de la importancia de unir la formación, la capacitación y el trabajo con la industria. ¿Cómo están en materia educativa y de materia de oficios del capital humano? El desarrollo industrial trae necesariamente la necesidad, perdón, perdón en la tautología, la necesidad de que el Estado se ocupe de un montón de otros desarrollos. Como vos decís, el educativo, particularmente el de oficios, nosotros hace, en el año 2021, hace dos años, creamos un centro de formación profesional, ayer abrimos seis cursos con más de cuatrocientos inscriptos de educación no formal, que inclusive puede cursar personas que no hayan terminado el secundario, de modo de encaminarlas en algún oficio que después facilite su inserción laboral. Tenemos en la ciudad, nosotros, tres carreras universitarias, dos de la Universidad de Río Negro y una de la Universidad del Comahue, que nos ayudan mucho a levantar el nivel académico de nuestra ciudad, diríamos, ¿no? Y tenemos expectativas de tener otra a partir del año que viene. Por ahora tenemos odontología, que es la carrera que está más al sur del país, tenemos enfermería y tenemos licenciatura en hidrocarburos. Y bueno, y por otro lado, el desarrollo industrial también obliga a pensar en desarrollos urbanísticos, porque hay mucha la cantidad de gente que se sienta o que cambia su condición laboral y a partir de allí puede generar también una cuestión y modifica o impacta sobre el mercado inmobiliario. Y en ese sentido, creo que el Estado municipal, el gobierno local, tiene que ser muy cuidadoso, nosotros en el caso, de sostener las áreas productivas y que no se vean afectadas por una mayor rentabilidad inmobiliaria que nos depriman la cantidad de hectáreas destinadas a la alimentación, diríamos, a la generación de alimentos. Así que desde ahí también hay que pensar desarrollos urbanísticos específicos para este boom de desarrollo industrial que supone también que nueva gente se asiente en la ciudad. Claro, exactamente. Bueno, y en cuanto a los beneficios para la inversión, ¿qué es lo que ofrece Agen en particular o la provincia para atraer inversiones? Particularmente nosotros en nuestro parque lo que ofrecemos es las empresas pueden presentar un proyecto de inversión, ese proyecto de inversión tiene que tener un tiempo determinado con planes de trabajo, con periodos establecidos y no se paga la tierra, que no es cara, pero además no se paga hasta que no terminen de hacer la inversión y empiecen en funcionamiento. No alquilamos la tierra sino que se vende y tiene el parque industrial un régimen jurídico de consorcio para el manejo interno diríamos del parque. Claro, está ya consolidado en ese sentido con su consorcio jurídicamente está consolidado y está en el RENPI también y es de origen público, o sea que todos los beneficios que desde Nación se legislan, digamos, los ANR también o los beneficios en las tasas, por ejemplo, aplicarían. Aplican exactamente porque ya lo tenemos perfectamente reglamentado y regulado. Bien, bien, bueno, vamos a tener que ir a conocer el parque industrial y a YEN y bueno, ya para cerrar y te agradezco mucho este tiempo, tengo entendido que se vienen unas elecciones municipales con lo cual un hito, digamos, del ciclo del periodo, digamos, de la gestión, ¿no? De tu gestión en este caso, ¿qué resaltarías de los logros y cómo enfrentás? ¿Cuál es la expectativa de estas elecciones próximas? Bueno, la expectativa es muy buena, esperemos que la gente, que nuestra gente, nuestros vecinos puedan advertir el trabajo que hemos desarrollado, somos muy serios en nuestro trabajo, somos muy eficaces también, no está bien a veces que uno lo diga, pero a veces hay que resaltarlo y yo creo que lo que es un baluarte específico de esta gestión es que nos hemos ocupado como siempre los gobiernos locales de obra pública, de la cotidianidad, del gobierno municipal que tiene que ver con la limpieza urbana, planes de reciclado, pero además nos hemos ocupado de los grandes proyectos de la ciudad, este desarrollo del parque industrial, el desarrollo de un centro ambiental, pensar en energías renovables, desarrollos urbanísticos por los cuales hemos terminado de entregar 750 adjudicaciones de lotes, yo creo que pensar una ciudad desde un lugar de una visión que trasciende absolutamente la gestión, creo que es lo que nos identifica y nos sentimos muy orgullosos de ese perfil. Muchísimas gracias Liliana por tu voz y la verdad que muy interesante todo lo que se está haciendo en Río Negro y en Allen y gracias por contarnos todo lo que tiene que ver con los parques industriales que es lo que más nos interesa en este programa. Muchísimas gracias a ustedes por difundir nuestros activos porque el parque industrial es un activo y Dios quiera que siga creciendo así que bueno a disposición de ustedes un abrazo enorme. Muchísimas gracias y era la palabra de Liliana Martín Intendenta de Allen Río Negro y ya nos vamos a la tanda y estamos de vuelta en Conexión Parques. Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En Anfis vamos a cuidarte En Anfis venís a encontrarte ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores Tapá los tanques de agua y cisternas Tira y perforá llantas para que no acumulen agua Limpia floreros y bebederos Recordá Sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Y seguimos en conexión Parques Acá Gerardo Subirana Le mando un saludo a nuestro operador y también les cuento que está en la producción Rodrigo Catanio Así que muchísimas gracias Me dice ¿Qué estás tomando sol? Presta atención que empieza el programa me dice Y bueno acá estamos hablando precisamente de todo lo que decía la intendenta Y bueno te conté les conté que hoy estuve en un encuentro es el encuentro de protagonista que se realizó en dependencias de la Universidad Católica Argentina y en un panel que era presente y futuro del mercado de inmuebles logísticos en Argentina y Uruguay con cuatro oradores sumamente conocedores de este sector tres de Argentina uno de Uruguay por un lado Santiago Isern de Cushman Pablo Vivot secretario del Cial y del Consejo Inmobiliario Logístico Industrial andrés Pugliese socio director de Alto Panorama de Uruguay que vamos a hablar un día dijo cosas muy interesantes sobre cómo es este sector también en Uruguay las oportunidades de inversión y también formó parte del panel Adolfo Curi CEO del grupo Posadas que siempre pero a mí me encanta escucharlo porque siempre viste a los periodistas nos gusta tira muchos títulos muchos conceptos muy muy importantes así que para compartir hoy que tenemos un montón de material vamos con un cierre de Adolfo Curi en el encuentro de protagonistas esto es lo que dijo los inmuebles logísticos y los industriales en la Argentina son el mejor negocio de inmuebles inmobiliarios no de Argentina sino de Latinoamérica si nos corremos un poquito de la coyuntura actual macro digamos la Argentina acorde a la cantidad de habitantes que somos al PDI que la Argentina tiene si comparamos los niveles de metro cuadrado desarrollado en la Argentina es nada nada me refiero a que acá hay que hacer si la Argentina se mueve un poquito hay que hacer tres o cuatro veces más infraestructura que tenemos si tenemos dos millones de metros deberíamos tener cinco o seis millones de metros con un país andando venimos lastimosamente con el freno más opuesto hace doce años si la Argentina se mejora un poquito macroeconómicamente y nos transformamos no en Suiza ni en Estados Unidos si nos transformamos en Uruguay en Chile en Colombia país latinoamericano normal no hay no hay cantidad de desarrolladores no hay cantidad de constructores de depósitos para apreciar la demanda por lo menos es lo que nosotros estamos vislumbrando es lo que estamos viendo que pasa en el mundo con este tipo de inversiones la inversión logística industrial en Estados Unidos y en Europa son la de los negocios inmobiliarios todo el mundo todos los grandes fondos BlackRock por ejemplo el año pasado compró no sé un billón de metros cuadrados de depósitos para incorporar su cartera se salieron de algunas inversiones y entraron esa cantidad de plata a los depósitos industriales y yo lo que veo es que acá en Argentina estamos empañados con eso hay muchísimas posibilidades de crecimiento y de desarrollo y como en otras industrias dentro de la Argentina en la minera bueno pero bueno en la que nos toca hablar hoy que es la que somos especialistas nosotros creo que hay un potencial enorme muy bien era la palabra de Adolfo Curi perdón en el audio pero precisamente estaba en medio del ambiente del evento así que pero creo que se escuchó muy bien en otro momento vamos a seguir profundizando sobre todo lo que dijo que varios varias frases interesantes ¿por qué? porque ya además tenemos en línea a nuestro segundo entrevistado de hoy nuestro protagonista también de este programa de hoy que es Edgardo Gámbaro director del parque industrial La Cantábrica y presidente de la unión industrial del oeste bienvenido a Conexión Parques Lía Guelfi te saluda Edgardo Hola Lía ¿cómo estás? buenas tardes muchas gracias por la invitación a participar en tu programa muchas gracias por aceptarlo y además es la primera vez así que muchísimas gracias también por eso y esperemos que poder hablar con vos que sos un referente tanto de la industria como de los parques de hace muchos años un pionero digamos bueno hoy me acompaña además en el programa Leonardo Wagner así que había un tema muy importante que queríamos que nos contaras que tiene que ver con la Cantábrica y cómo la Cantábrica está articulando las cuestiones estas de integración de la sociedad la formación con la industria el empleo con la industria ¿qué están haciendo desde un parque que es emblemático? bueno primero saludar a mi amigo Leo que nos conocemos también hace un montón de años un gusto de estar compartiendo esta nota también con vos ¿cómo estás? ¿cómo estás? muy bien muy bien te hago una pausita chiquita para no pisarte y bueno lo quiero destacar públicamente yo lo conocí a Edgardo cuando estábamos diseñando el parque de la Bernalesa porque lo que ellos hicieron allá en la Cantábrica fue determinante para el desarrollo de la Bernalesa y ellos colaboraron conmigo digo ellos porque eran un grupo de trabajo muy importante y bueno estoy muy agradecido esa oportunidad que me dieron entrar a este maravilloso mundo de los parques industriales la refuncionalización pero bueno vamos a la pregunta bueno te voy a empezar a contar Lía en qué punto estamos hoy y vamos a ir un poco desarrollando en función de cómo vaya surgiendo hace unos cuantos años habíamos hecho un pedido al gobierno nacional la posibilidad de incorporar tierras que teníamos linderas sin uso al parque industrial para poder ampliarlo y poder erradicar más industrias después de casi 20 años de batallar y remar por esa posibilidad hoy precisamente en estos días ya estamos entregando la tenencia a 20 empresas más para erradicarse en 8 hectáreas que conseguimos y estamos llevando a cabo la ampliación tan soñada y deseada del parque industrial la Cantábrica así que bueno estamos empezando ahora con toda la cuestión de las obras de desarrollo de infraestructura y demás así que estamos con una actividad súper febril en el EPIBAN que es el ente que administra y gestiona el desarrollo del parque en el cual compartimos el directorio la Unión Industrial del Oeste el municipio de Morón y la provincia de Buenos Aires es interesante esto que remarcás los tipos de desarrollo es un desarrollo en el que están todos los actores dentro del consorcio ¿no? tanto el sector público la sectorial de la industria y además los inversores particulares y esta me parece que es la fórmula más exitosa hoy funcionamos el ente funciona vende la propiedad y después los propietarios son los que conforman el consorcio de empresas que son los que hacen funcionar la cotidianeidad del parque eso siempre nos pareció una fórmula muy interesante y más por ahí para perdón que me desvío un poquito pero por ahí para parques del interior en donde el municipio forma parte como actor fundamental de la gestión del parque pero son tantas las funciones que tiene que hacer un municipio desde infraestructuras sociales y demás en el municipio que muchas veces hay pequeñas cosas que son muy importantes para el parque que está muy bien que las gestionen las mismas empresas por ejemplo la seguridad iluminación servicio mantenimiento y demás que si quedan en el mano del municipio obviamente tiene cuestiones mucho más importantes y a veces quedan quedan relegadas operativamente para algún funcionamiento del parque claro en relación a el capital humano todas estas industrias que ya están radicadas y las que van a radicarse ¿cómo están o sea están con ocupación 100% les está costando encontrar gente formada en oficios o en profesiones para el trabajo ¿cómo están en ese sentido? Es una pregunta muy complicada la que haces Lía y de mucha vigencia es muy difícil conseguir gente calificada para los trabajos que demanda hoy por hoy la industria trabajamos muy activamente con una bolsa de empleo del municipio que se hacen selecciones y se ubica la mayor cantidad de gente posible cuanto más cercano al punto de consumo digo pero desde el punto de trabajo mejor porque rinde mucho más el sueldo hay menos horas de traslado y demás pero cuando nos vamos yendo hacia puestos de trabajo más calificados ahí es donde hoy nos encontramos con una gran dificultad no solo en los parques sino en la industria en general hay hay problemas complejos para conseguir puestos cubrir puestos puestos calificados ¿no? hoy por hoy hay una gran demanda también lo tomamos porque hay poca oferta por parte de las escuelas y de la formación de las universidades no se da basta nosotros todos los años en la Cantábrica y con la UIO hacemos una exposición que se llama Expo UIO Tech ya hace 15 años que lo hacemos convocamos a todos los colegios técnicos de nuestra región justamente para incentivar a los chicos que están formándose y preparándose en el ámbito técnico para que vean aprendan intercambien y nos muestren a nosotros los industriales en que andan ellos como para dar un granito y un aporte a que desarrollarse en el mundo de la empresa de los trabajos técnicos de las ingenierías y todo lo que tenga que ver con actividades que transformen y generen desarrollo valen la pena no solo para trabajar en ellos sino también para ser gérmenes de emprendedores que permitan el día de mañana generar lo que a mí me gusta llamar que es el banco de semillas de los futuros industriales y desarrolladores totalmente yo recuerdo cuando los visité más de una ocasión tenían en el proyecto o en ejecución un centro de formación profesional en la Cantábrica ¿cómo está ese proyecto? eso está funcionando ya hace unos cuantos años Leo eso es un convenio que allá por el año 2000 llevamos a cabo adelante con la fundación de formación profesional de la UOCRA y la Dirección General de Escuelas y dentro del Parque Industrial como bien decís Leo radicamos un centro de formación profesional nosotros la Unión Industrial cedimos las instalaciones la Dirección General de Escuelas es la que pone los programas y también la UOCRA trajo algunos cursos y ahí se da además de terminalidad primaria y secundaria para los que no lo han podido hacer no solo de personas que estén vinculadas con el parque sino abiertos a la comunidad también sino que también se dan cursos de construcción en seco refrigeración aire acondicionado soldadura todas 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 formaciones que tienen hoy por hoy gran demanda y una salida laboral como primer escalón para alguien que lo necesita poder empezar a moverse y como dice el dicho poner el carro en marcha que después los melones se acomodan entonces es como una primera herramienta para mucha gente para poder insertarse de una manera más adecuada en este camino del trabajo Edgardo bueno vos además sos presidente de la Unión Industrial del Oeste me gustaría que nos clarificarás qué municipios abarca la Unión Industrial del Oeste cuál es el ecosistema digamos de las industrias de esos municipios qué es lo que está pasando hoy qué es lo que están reclamando digamos breve por supuesto podríamos estar hablando nosotros tenemos nuestra base operativa en el municipio de Morón pero todos los municipios que están alrededor tenemos socios empresas socias de todo alrededor no tenemos frontera municipal claro porque además es un corredor hablando de parques industriales y de industria un corredor sumamente importante que está trayendo también muchas inversiones de empresas que se relocalizan así que cada vez más es más industrial todavía es un sector muy activo y en particular el tema de los parques bueno ustedes también son especialistas tanto como o más que yo pero el tema de los parques en los últimos años ha generado todo un movimiento y una necesidad a las industrias de erradicarse dentro de un parque industrial por todo lo que lo que significa ello pero volviendo a la realidad de la actividad industrial hoy en día el principal problema con el que se están encontrando es con el abastecimiento de materias primas importadas la famosa CIRA que ya hace unos cuantos meses que estamos ayudando acompañando a las empresas que bueno que van encontrando soluciones a cuenta gota y día a día están por quedar sin materia prima a fin de semana les sale una CIRA y pueden seguir tirándola entonces hoy por hoy nos encontramos con esa situación que es bastante preocupante y angustiante para muchos porque por ahí hay planes de trabajo a largo plazo que no se pueden ver reflejados y programarlos con de la debida manera ante la falta de materias primas claro Edgardo contame si tuvieron algún contacto con alguna universidad nacional básicamente de la zona del oeste para tratar de ampliar la oferta de cursos de formación trabajamos con la universidad tecnológica regional AEDO que es una universidad nacional y con la universidad de Morón que es una universidad privada con ambas universidades trabajamos muy activamente con el tema de pasantías y con el tema de de horas que tienen que cumplir los estudiantes universitarios antes de recibirse para poder cumplir su currícula así que estamos muy en contacto con ellos y participando también la semana pasada compartimos el lanzamiento en la universidad de Morón con unos programas o trayectos como se llaman de formaciones y habilidades blandas para los estudiantes de todas las carreras que le permiten vía la plataforma cursera nutrirse de cursos de universidades internacionales para poder completar su currícula en habilidades blandas por ejemplo negociación comunicación efectiva redacción y todas cosas que me tocó exponer también en ese lanzamiento yo soy ingeniero y a lo largo de mi vida después de recibirme mediante posgrados y demás fuimos supliendo no falencias pero sí herramientas nos fuimos llenando nuestra caja de herramientas con herramientas nuevas que íbamos necesitando hoy los alumnos tienen esa posibilidad de hacerlo mientras van en el mismo momento que van cursando su carrera y salir con herramientas mucho más adecuadas que son un poco las que pedimos y reclamamos nosotros o demandamos desde el sector productivo así que estamos en en un intercambio permanente leo muchísimas gracias edgardo la verdad que muy interesante todo lo que nos contaste y bueno nos queda para la próxima conocer alguna de las empresas que están dentro de la cantábrica que va a ser muy interesante por supuesto está la tuya también pero digo de alguna de las empresas que ya hace años que están articulando así que siguen invitados acá en conexión parques muchas gracias cuando gusten día incluso si quieren hacer una transmisión desde la sede de la unión industrial también es su casa y bueno agradecerte la entrevista nuevamente día y leo un abrazo grande también muchas gracias bueno era la palabra de edgardo gámbaro director del parque industrial la cantábrica y presidente de la unión industrial del oeste bueno estamos hoy formación por todos lados fue por la línea que veníamos conversando exacto los parques industriales sirven de plataforma para para la formación un poco por obligación pero también con la vocación de servicio comunal totalmente bueno tenemos nuestro micro de pymes vamos a tener a Diego Landy gracias Lía como todas las semanas vamos a hablar de pymes de empresas y emprendedores desde somospymes.com.ar tenemos algunas cosas para contarte primero bueno el mundo pibes sigue atento a como sigue el dólar la inflación y la macroeconomía en general porque bueno de ahí como sabemos se marca el pulso de algunos insumos para estas empresas algunos son importados otros no pero igual en algún punto son impactados todos por la inestabilidad con el billete verde sabemos porque lo vimos que el presidente se juntó con Joe Biden le pidió apoyo para las gestiones con el FMI y en tanto el ministro de economía Massa tuvo su reunión con la subdirectora del Fondo Monetario Internacional para contarle el impacto de la sequía y de alguna forma recalcular las metas que se habían pactado y tener en todo caso una meta más baja respecto de la acumulación de reservas algunas novedades para tener en cuenta lanzaron una nueva línea de créditos con tasas subsidiadas destinadas a pymes que son lideradas por mujeres se trata de la línea mujeres en la provincia ofrece préstamos para capital de trabajo con un monto máximo de 2 millones y créditos para inversión con un monto máximo de 5 millones lo lanzó el Banco Provincia esto puede estar interesante y te decimos que en nuestro sitio Somos Pymes tenemos una nota como usar la inteligencia artificial para el e-commerce y a propósito de tecnología no te olvides que estamos a días del Summit de Transformación Digital en La Rural que organiza Somos Pymes esto es el 4 de abril el martes ahí cerquita fíjate van a estar Jonathan Lloyd y Freddy Vivas acuérdate de anotarte va a estar muy bueno y bueno esto es todo el día nos volvemos a encontrar la semana que viene en Conexión Parques y a nosotros nos pueden seguir por las redes sociales y el sitio de Somos Pymes chau auspicia la columna de Diego Landy Somos Pymes el único medio de comunicación que capacita y vincula a los empresarios pymes muy bien bueno y de paso les recuerdo que en conexiónparques.com.ar todos nuestros contenidos mucho más ampliados por supuesto y novedades que a veces no podemos compartir en este programa por una cuestión de espacio también los invito a que se suscriban ahí mismo en la página web al Newsletter es muy simple dejan el mail y pueden recibir muy cómodamente los contenidos y leerlos cuando están tranquilos o incluso escuchar el programa porque este programa además de difundirse por todas las multiplataformas también está grabado en conexión parques.com.ar bueno Leo gracias muy interesante el tema que trajiste y un tema que además va a tener noticias que seguir compartiendo muy muy importantes de distintos casos muchas gracias a todos a vos y bueno al medio que me da la oportunidad de comentarle el destino de nuestra formación profesional como lo veo yo muy bien y ya cerramos conexión parques en la edición de hoy son las 1857 muchas gracias los saludo hasta la próxima acá en AM1220 como siempre con más conexión parques conexión parques fue auspiciado por Newmark la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo infraestructura adecuada inversión eficiente menores costos operativos economías en red son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial Adrián Mercado la primera inmobiliaria especializada en este rubro Adrián Mercado líder en parques industriales auspicia Norlog parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Plaza Industrial más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar Plaza Industrial el lugar ideal para instalar tu empresa y Pilar